Hola que tal, bienvenidos al segundo capítulo de Usando la Terminal aquí en el WAPO Linux Y bueno, hoy básicamente vamos a aprender a movernos en la terminal A cambiar de directorio, crear archivos, crear carpetas, borrarlas, borrar sus archivos, etc. Entonces vamos a abrir una terminal Y como ya les había comentado, cuando abrimos una terminal está por default en el directorio home, que es este Y si yo escribo ls en la terminal y le doy enter, me va a mostrar una lista de todo lo que hay dentro de la carpeta Por ejemplo, dice que existe una carpeta que se llama levardi, y es cierto, aquí hay una carpeta que se llama levardi Dice que hay una carpeta que se llama clases, por ejemplo, y es cierto, hay una carpeta clases, aquí está Y en este lado debe estar por aquí, exactamente Y nos describe los archivos y todo lo que tenemos Si nosotros quisiéramos entrar a una de esas carpetas, por ejemplo, a la carpeta que se llama levardi Simplemente escribimos cd, que significa change directory Y después escribimos propiamente el nombre de la carpeta Damos enter y el prompt cambia Ya no estamos en la carpeta home, sino que ahora estamos en la carpeta levardi Si nosotros hiciéramos esto gráficamente, pues aparecería esto Vamos a ver si es cierto Vamos a darle un ls Y efectivamente nos aparecen los mismos archivos que nos aparecen en esta parte Vamos a abrir un archivo ahora Para eso vamos a indicarle con qué programa lo va a hacer Supongamos que lo vamos a hacer con gedit, que es el editor de textos básico que viene instalado en cualquier ubuntu Y vamos a abrir el archivo de new.css Que es este Vamos a darle enter Si lo abre Y bueno, efectivamente vemos que lo abre y lo abre con gedit Aquí ya podemos ver todo lo que tiene el archivo Y si nosotros hacemos cambios Por ejemplo Si nosotros hacemos cambios en cualquier parte del archivo Podemos ponerle Esta es Una modificación Lo guardamos Y aunque lo abrimos desde consola Pues ya se guardó el archivo Y si nosotros lo abriéramos por aquí En el método gráfico Pues vamos a tener el mismo resultado El mismo archivo Y los mismos cambios Si nosotros nos queremos regresar a la carpeta home Hay dos maneras Una de ellas es escribir cd Espacio Punto a punto Y este comando lo que va a hacer es regresarnos al último directorio en el que trabajamos Nosotros estábamos en el directorio home Y luego nos cambiamos al directorio alevardi Si nosotros escribimos este comando Nos va a regresar al último directorio donde estuvimos antes de en el que estamos Que es alevardi O sea, nos va a regresar al home Damos enter Y pues vemos que nos regresa al directorio home Vamos a ver si es cierto Hazle un clear para que quede hasta arriba Le damos ls Y efectivamente ya estamos en el directorio home La otra manera también es Si nosotros siguiéramos por ejemplo En la carpeta alevardi Y estemos en donde estemos En cualquier ubicación En cualquier directorio Si nosotros solo escribimos cd Y le damos enter Nos va a regresar a la carpeta home Así que si estás en una ruta bastante enredosa Ya no sabes ni donde estás Y simplemente quieres regresarte a home Simplemente escribe cd Enter Y se acabó Ahora aquí dentro de la carpeta home Vamos a crear unas tres carpetitas Las creamos con el comando mkdir De que viene de make directory Y vamos a crear la carpeta 1 Vamos a crear la carpeta 2 Y pueden ver abajo Como las carpetas se van creando Estoy utilizando números Pues para que se agreguen Luego lo hago comenzando Y aquí están Estas carpetas obviamente no tienen nada Si yo quisiera crearles un contenido Entonces voy a meterme A alguna de esas carpetas Por ejemplo a la carpeta 1 Si yo le doy un ls Pues no tienen nada No tienen nada que mostrar Y si yo quiero crear un archivo Pues es tan sencillo Como abrir uno que ya exista Simplemente le digo el programa Seguimos con grid Y escribo el nombre del archivo En este caso le voy a poner a mi archivo Archivo por nombre Le doy enter Y nos va a abrir grid Vacío obviamente Con nuestro archivo Y le voy a poner Este es un archivo Creado en la terminal Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Y ahora vamos a regresarnos A la carpeta home Y vamos a ingresar En la carpeta 2 Por ejemplo Bien Yo lo que quiero ahora Es que Este archivo Que está en la carpeta 1 También lo quiero en la carpeta 2 Lo quiero copiar Propiamente Entonces Estando desde cualquier Ubicación Por ejemplo Yo estoy en la carpeta 2 Simplemente le digo CP Significa copy Y le voy a indicar Toda la ruta En este caso es Home Amet El número de la carpeta Donde se encuentra El archivo El archivo que quiero copiar En este caso El archivo se encuentra En la carpeta 1 Y también le voy a especificar El nombre del archivo Que es Propiamente Archivo Y después voy a escribir La ruta De El directorio A donde yo lo quiero pasar Entonces Voy a escribir Home Amet Y el nombre de la carpeta Que es 2 Le doy enter Y pues Ya me saca el prompt Esto quiere decir que Pues ya está hecho Me voy a mi home Me voy a mi carpeta número 1 Veo que está el archivo Y me voy a regresar A la carpeta home Y ahora le voy a Dar en la carpeta 2 Donde también Se encuentra el archivo Ahora que pasa Si yo lo que quiero Es mover Este archivo De la carpeta 2 Hacia la carpeta 3 Pero no quiero que Siga en la carpeta 2 Lo que voy a hacer Es escribir Prácticamente el mismo comando Pero voy a cambiar Esta parte que dice CP Por mv Que significa move Y obviamente la ruta Ya no va a ser esta La ruta va a ser 2 Y diagonal al archivo Porque no le cambié Para nada el nombre Y lo voy a pasar Hacia la carpeta 3 Le doy enter Y ya está Incluso en el En el entorno gráfico Pues ya Ya no está Ya lo quitó Y si me voy a la carpeta home Y luego a La carpeta 3 Pues aquí tengo Ya el archivo Entonces la carpeta 2 Que está vacía Pues ya no me sirve Para nada Ya para que la quiero Si está vacía Ya no me guardo nada Entonces voy a escribir RM Dir Que viene de Remove Directory Y pues Bueno Le voy a decir El nombre de la carpeta En este momento Está en la carpeta 2 Así que mejor me voy Hacia el home Y voy a escribir RM Dir 2 Y ya lo hizo Ya desaparece La carpeta 2 Y bueno En esta carpeta Que se llama 1 Tengo el archivo Pero además En esta carpeta Que se llama 3 Tengo el archivo Así que prácticamente Son la misma cosa Y yo nada más quiero una No quiero estar Desperdiciando memoria Así que Borraría la carpeta Con RM Y el nombre de la carpeta Pero Pues me va a mandar un error Porque el directorio No está vacío Tiene algo adentro Y yo no puedo borrarlo A menos que Borre antes el archivo Pero que pasa Si quiero borrar Una carpeta Que contenga aquí Bastantes más carpetas Y dentro de ellas Tenga también Muchísimos más archivos Pues no los voy a borrar Uno por uno Así que Voy a escribir Esta parte especial Que se llama RM Menos RF En la cual le indico Que no le importe Que las cosas traigan Más carpetas O más archivos adentro Lo va a eliminar todo Y voy a eliminar La carpeta 3 Nos vamos a quedar Simplemente con la carpeta 1 Entonces termino de escribir RM Espacio Menos RF Remove Y Remove files Y le voy a escribir El nombre de la carpeta Que es la carpeta 3 Le doy enter Y adiós carpeta 3 Ya no nos dice nada Porque ya le indique Que también va a borrar los archivos Y ya simplemente Me quedé con la carpeta 1 Básicamente así es como Nos movemos Creamos archivos Creamos carpetas Y eliminamos A las mismas Y a su contenido Desde la terminal No nos fue Necesario nunca Entrar al entorno Gráfico Simplemente lo hice Para que ustedes Vieran que todo lo que Se estaba haciendo Por medio de la consola También se estaba haciendo En el entorno gráfico Esto es Todo por el momento Espero que les haya servido Que no les sea muy complicado La verdad esto es Esto es lo sencillito Les voy a dejar Todos los comandos Que utilice Abajo en la descripción Y pues espero Que les sirva Espero que les esté gustando Esta serie Y nos vemos En el capítulo siguiente Yo soy Ametal Virde Y esto es El Guapo Linux